Jesús, Jesús de Nazaret Préstame, Señor, tus manos para dar como das tú Jesús, Jesús de Nazaret Misma imagen yo quiero tener Cómo eres tú, yo quiero ser Jesús, Jesús de Nazaret Préstame, Señor, tus ojos para ver como ves tú Préstame, Señor, tus ojos para ver como ves tú Jesús, Jesús de Nazaret Misma imagen yo quiero tener Cómo eres tú, yo quiero ser Jesús, Jesús de Nazaret Préstame, Señor, tus labios para hablar como das tú Préstame, Señor, tus labios para hablar como das tú Jesús, Jesús de Nazaret Misma imagen yo quiero tener Cómo eres tú, yo quiero ser Jesús, Jesús de Nazaret Misma imagen yo quiero tener Misma imagen yo quiero tener Cómo eres tú, Jesús de Nazaret Cómo eres tú, yo quiero ser Jesús, Jesús de Nazaret Gracias por ver el video